¡Suscríbete al canal! ...su amiga Victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy actriz y desde niña trabajo en el medio, empecé en Colombia y llevo ya tres años en México completamente enamorada. Siempre tenía una responsabilidad muy clara y contundente acerca del mensaje que mando a todas las personas que nos siguen, a todas las mujeres sobre todo. Pertonezco también a la mesa de directores de We Are Life, una fundación que creamos en Estados Unidos y se encarga de trabajar por las comunidades no necesitas en Colombia. Pero me fascina, me conmueve totalmente el trabajo con las mujeres y lo he hecho desde que soy muy niña, gracias a mí, una novela que me lo he dado. Me fascina y me apasiona. En mi charla voy a hablar, trato siempre de tocar temas que nos hagan tomar más en serio lo que de verdad somos, nuestra esencia, mantenernos reales en una época en la que la realidad es real. Y también derribar muros, cruzar fronteras y tener las alas ligeras para poder alzar vuelo. Y de eso le hablo mucho a las chicas, a las jóvenes. No, de hecho de todas las edades, lo hablaba con Pablo J, que es que a todas las mujeres no importa la edad que tengamos, siempre tenemos las mismas dudas, inquietudes, sueños, asociaciones. Y ahora yo después de este mujerón y ese pocerrón y esa colombiana preciosa. Felicidades. Felicidades a ustedes, señoras. Qué orgullo es tener gente empoderada, trabajadora, mujeres que están haciendo este proyecto. Women's Weekend, un honor para mí pertenecer a esta familia. Gracias y felicidades. Soy Tati Ortiz Monasterio y quizá a diferencia tuya, a mí no me empoderó ni mi mamá ni mi abuela, me empoderó la vida, me empoderó una bola de experiencias. A que el evento no solamente sea algo que se vive aquí en el Sunrise 3, 4 y 5 de marzo, sino ir haciendo actividades para que más y más mujeres puedan vivir lo que es una plataforma como Women's Weekend. Entonces, este año vamos a repetir nuestra carrera, que a diferencia del año pasado va a ser domingo a las 7 de la mañana para las tempraneras, en la primera sección de Chapultepec. Y les estaremos avisando de otros... Hola. Quisiera agradecer a cada una de las ponentes que forman parte de la agenda de Women's Weekend 2017. Sin duda, este evento existe gracias a la dedicación y generosidad que tienen cada una de ellas sin compartir su tiempo y conocimiento con nuestra audiencia. Además de las 80 mujeres mexicanas maravillosas que nos van a acompañar y que pueden encontrar en la agenda, me da mucha emoción anunciar que nos van a acompañar tres ponentes internacionales. Mijal Berg, Presidenta de Espiritualidad para Niños. Basado en los principios universales de la Cábala, como se enseña en el Centro de Cábala, Espiritualidad para Niños es un programa entretenido y autoguillado que anima a los niños a reflexionar sobre sus acciones, a ver los desafíos como oportunidades para desarrollar la autoestima y para activar el deseo de hacer una diferencia en la vida. Pasado en los principios universales de la Cábala, como se enseño en el Centro de Cábala, I'd like to make a special announcement, last night in London, I was voted number one in DJ magazine's Top 100 again. For me this is the biggest honor, it is so special because it's an award from so many dance music lovers that went online to vote. I'd like to take the opportunity to thank everybody For their support, I could have never done this Without the support of so many people Clubbers, fans, promoters, club owners Magazines, website, management And of course you You were the one that supported me by tuning in every week Supported me in my sets and my gigs Thank you, thank you Thank you, thank you Thank you